¿Qué tal chiquillos? Pipe Sánchez por acá en un nuevo y último día de búsqueda de la mejor hamburguesa de Santiago y ahora voy a uno que ya intenté venir pero estaba tan lleno que no pude el Honesto Mike, que no le voy a mentir, o sea de todas maneras es la mejor fusión del año porque en el fondo se punto en la mejor tienda de cervezas artesanales de Chile que es Birvana con Franklin Burgers que era un food truck en Franklin, increíble que incluso se llevó las 5 Nelsa de Chancho cuando fui para allá la primera visita que tuve le puse 4 al Honesto Mike así que vamos a ver si ahora logra la 5 porque de verdad la está rompiendo y todos ustedes me han llenado de mensajes por interno por mi Instagram tienes que ir al Honesto Mike que es lejos de la mejor hamburguesa así que vamos a ver si se merece las 5 Nelsa de Chancho ya chiquillos gracias a sus ideas en Instagram invite a uno de ustedes lo puse en Instagram aquí ya chiquillos que se motive yo lo invito a Honesto Mike ya bien prendido porque aquí tenemos a Carlitos como estamos compadre todo bien aquí estamos en la raja esperando mi hamburguesa y llega un poco tarde pero esta se ve buenísima la Queen ¿sabes que tiene esa? la Colonia 150 gramos de carne, salsa de queso azul, espinaca, queso azul, queso mantecoso, cebolla caramelizada, tocino de pepinillo a toda raja ¿cuántas veces has venido para acá? esta es la tercera vez que vengo ¿cuántas Nelsa de Chancho le habrías puesto antes? todas las posibles, está en el podio de todas maneras ¿pueden ver cómo se llama esta? y describir que tiene Radías o también conocida como la Suicidal 150 gramos de carne, cebolla caramelizada, queso mantecoso, huevo frito y kiss my ass yo creo que el gran atractivo de Honesto Mike es que tienen palta frita ¿si chiquillos? los chilenos somos fanáticos de la palta pero se volvieron locos dijeron si nos gusta la fritura y si nos gusta la palta ¿por qué no lo unimos? y puuuuuh mind blowing palta frita dentro de la hamburguesa, vamos a ver cómo está ahora Carlitos se va a vestir de director de cine y va a grabar la crítica a la Suicidal de Honesto Mike ya chiquillos, espero que escuchen porque hay mucho ruido la gracia de Honesto Mike es que siempre hay metal, como punk, metal, rock, no se que tiene alta actitud y vamos a ver cómo anda esta hamburguesa con palta frita mira, mira, mira ¿cómo se ve eso? ¿qué tal la carita? extraordinario son gajos de palta habanados y fritos en pan escucha ese juguito a ver esa primera impresión mmmm, uy, tiene un colorcito enmantequillado miren, miren, miren voy por favor, toda la gente que haga hamburguesa, fíjense en esto porque es clave, engrasa en el pancito con mantequilla, con mayonesa, con lo que sea y lo tiene a adoptar acá está perfecto porque hace una costra que es crocante y aguanta mejor los jugos entonces tenéis crocante por ahí adentro y después es fluffy, blandito mira la palta a ver esa palta ooooh venía con queso ooooooh en general cuando como hamburguesa como que de repente se les pasan los condimentos y hay muchos ahora condimentos y poca carne la carne está notable, la molienda, el grano, está increíble, anda esta es la hamburguesa que yo aspiro a hacer en mi casa y está jugosísima, ¿se alcanza a ver los jugosos o no? perfecto la palta tiene la textura perfecta porque es cremoso por dentro y crocante por fuera así que esa combinación siempre busquenla y ahora creo que ya estoy en condiciones de hacer la crítica en 36,5 segundos ahora ya que corre el reloj a la hamburguesa de 1 a 7 le pongo un 10 está jugosísima creo que es la carne más rojita que me ha tocado y siempre la pido punto y al fin este es el punto que yo quiero cuando pido una hamburguesa a punto esto es bien en esto Mike la palta para que les voy a mentir es el mejor invento, creo que se merecen un premio nobel en verdad, increíble el huevo frito venía ya con la yema reventada eso es como un pipe para el honesto Mike no puede ser ese es el momento de reventar el huevito frito es un momento íntimo entre tú entre tú y la hamburguesa así que no dejen si alguna vez le tocan una yema reventada devuélvanla hay mal honesto Mike pero igual la yema ya estaba mezclada con la palta con el queso te acuerdas cuando estiré eso y estaba atómico así que en verdad de sabor estaba atómico y de hecho en vez de salir a ponerle la nota les voy a decir al tiro que esta hamburguesa se lleva 5 narices de chancho todo el rato está buenísimo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!